Mami yo no quiero olvidarte Me pongo muy triste solo de pensarte Mami yo no quiero distanciarme Eso a mi me mata y no quiero que me mate Mami yo no quiero olvidarte Me pongo muy triste solo de pensarte Mami yo no quiero distanciarme Eso a mi me mata y no quiero que me mate Ey, 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 ella es lo que quiero, oh, pero es veneno, oh, soy como un yonki, enganchame peo, oh, oh, como ella no hay dos, no, y por suerte no hay dos, no, el mundo implosiona, se lo juro, sin se encuentran las dos, oh. Ojalá ya no te encuentres, nunca, no quiero ver más, nunca, todo el fucking día, bitches, nunca, en my fucking mind, nunca, solo quiero despejarme, oh, oh, tengo que cerrar dos music, oh, oh, que sea por una buena causa, no por un jodido pussy. Yo no quiero olvidarte, me pongo muy triste, solo de pensarte, mami, yo no quiero distanciarme, eso a mí me mata y no quiero que me mate, mami. Yo no quiero olvidarte, me pongo muy triste, solo de pensarte, mami. Yo no quiero distanciarme, eso a mí me mata y no quiero que me mate, mami. Tus caricias se recuerdan, los datos ya no concuerdan, tú me quieres aunque te duela, give me now y vida nueva, no te puedes tener cualquiera. Tus labios y los míos atados con cadenas, me hacen olvidar las penas, oye, ma, dame más de eso que tú llevas. Tú eres la única que llena, cuando estoy contigo, no hay problema, te quiero más de lo que tú piensas, más de las trece, más veces de la cuenta. De la cuenta. De la cuenta. De la cuenta. No creo que me entiendas. No creo que me entiendas. Yo no quiero olvidarte, me pongo muy triste, solo de pensarte, mami. Yo no quiero distanciarme, eso a mí me mata y no quiero que me mate, mami. Yo no quiero olvidarte, me pongo muy triste, solo de pensarte, mami. Yo no quiero distanciarme, eso a mí me mata y no quiero que me mate. Gracias por ver el video.